Voy a comenzar por decirte que ya no te quiero Que ya eres tan solo un recuerdo Que ya no haces parte de mi vida Que mi alma por ti no suspira Que ya me cansé de rogarte para que me quieras Y de ser un ave pasajera Que solo buscas cuando necesitas Que te quite las ganas que otro no te quita No hace falta que pidas perdón Porque no sigo siendo tu amor Tu ya no haces parte de mi vida El amante de turno eso fui El calmante de tus emociones Un enredo de bruscas pasiones Que por suerte encontré la salida No quiero escuchar De tu boca más explicaciones No hace falta ya pude entender Que en tu vida yo fui uno más De las muchas de tus colecciones Que ya me cansé De rogarte para que me quieras Y de ser un ave pasajera Que solo buscas cuando necesitas Que te quite las ganas que otro no te quita No hace falta que pidas perdón Porque no sigo siendo tu amor Tu ya no haces parte de mi vida El amante de turno eso fui El calmante de tus emociones Un enredo de bruscas pasiones Que por suerte encontré la salida